Yo me llamo Urbano Reyes Díaz, de Santa Catarina del Monte. Para mí es un gran orgullo vivir en este pueblo. Tenemos de inculcarle a nuestros hijos de trabajar el campo. Necesitamos apoyo y conocimientos. Chapingo nos ha apoyado en ver nuestras cosechas, el mejoramiento. Gracias por ver el video.